Nos encontramos aquí en la avenida 26, entre 21 y 23, en la navegación de la Pupolada, donde están presentados algunos están, o digamos, todos los autos que están corriendo en PSC de la Atlántica, los autos que están en el hogar. Y algunos están, digamos, que tienen entretenimientos, o digamos, y los autos que están en el hogar. Y el gran contribuyente de Barca, que es el contribuyente de CERC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!